Sacando un buen sonido, hijo, mi chapa, sean todos bienvenidos Sacando un buen sonido, hijo, mi chapa, sean todos bienvenidos La neta, soy bien grillo, mi chapa, yo vengo representando de morrillo La neta, soy bien chido, vengo sacando mi flow a mi estilo Fue canudito, migreto, mexicano, querido Trayendo mis tres colores listos pa' representar Verde y franco, rojo, lo vamos a levantar Con la raza carnal de la granja yo voy a sonar La neta tengo lírica y esa lírica lo va a sonar Lo va a hacer que reviente por todo el cañón El cañón es un minero, de la granja yo sí soy La neta, sí, mi señor, la neta, soy de acá Mexicano de cien por ciento, yo vivo de acá Mexicano cien por ciento, vivo yo acá De la edad carnal De la granja yo nací, de la granja yo viví De la granja yo me voy a morir De la granja yo viví, de la granja yo nací Y de la granja yo me voy a morir Donde aquí los canales nunca se dan por la espalda La que nadie se da la espalda y todo esta polla En la que tienes el ojo tumbado Y también mi navionado, la que saca la bacha Y andamos bien loqueados La que todos se miran por todo mal el estado Para que la gente se critica y te dice Y a un drogado, mía, no se crea Solo soy mexicano y me he visto chido Representando todo lo que hago